Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Aunque en unos minutos comencemos, este solamente es un preámbulo. El expediente, el ánima. El testigo presencial, Eli Castelo y sus hijos. Básicamente Carlos. Una maldición, un pacto o simple y sencillamente un misterio más indescifrable. ¿Qué quiso hacer el suegro de Eli Castelo? ¿Qué más tiene por arrojar la información de estos fenómenos? El día de hoy, en punto de las 9 de la noche, simple y sencillamente vamos a revelar todo. ¿Y cómo es que un caso se puede ligar con otro? Es de suma importancia que te quedes aquí con nosotros. Por favor, no le cambies. O más bien dicho, en el momento de finalizar este video, enseguida verás que se estrenó el ánima, la conclusión.